Horóscopo de Sagitario para hoy, martes 28 de septiembre de 2022. Ponte al día con los temas que tienes atrasados, Sagitario, luego te quedarás muy bien. Vas a conseguir algo que estabas esperando hace tiempo en el trabajo, pero debes esforzarte. Tienes muchas posibilidades de ver tus ingresos aumentados este día. Es un buen momento para abrirte nuevas puertas en el terreno profesional. No te preocupes tanto por las pequeñas cosas, en general te va bastante bien. Con mucha calma y diplomacia conseguirás resolver un problema de familia. En el amor, puede que te encuentres por sorpresa con alguien a quien no veías hace tiempo, te gustará. Hay muchos métodos de relajación que te pueden ayudar a controlar el estrés. Aunque a veces se te baja un poco el ánimo, estás bien y pronto estarás mucho mejor. En la salud, no estás con mucha motivación en tus responsabilidades, necesitas un pequeño descanso. Estos días puedes tener los nervios algo alterados, tómate las cosas con calma. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Gracias. 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 Gracias.